¡Hola! Hoy os traemos un vídeo de ropa de nueva colección de Zara De la que podéis encontrar ahora mismo en las tiendas Zara es una tienda que a nosotras dos nos encanta Y en este vídeo vamos a enseñar cositas por nuevas, muy recientes Efectivamente Tenemos prendas un poquito raras, avisamos Porque sobre todo, pues son mías Y yo este año estoy dándolo todo Porque yo este año he pensado que no quiero ir muy cómoda Porque yo soy muy cómoda Entonces me pongo al final siempre lo mismo Entonces este año quiero esforzarme e ir un poco más graciosa Y yo lo veo de lujo, la verdad La animo y la apoyo Pero yo tengo poquita cosa aquí Pero bueno, yo la apoyo Como la apoyo, pues os enseño también esas cosas Pero tú también vas a ser menos cómoda a partir de ahora Por supuesto Es que estamos en ese plan, chicos Esto es un no parar Eso es Nosotros vamos a llegar Dentro vídeo La primera prenda que os enseñamos es una prenda para el cuello ¿Eh sí? Lo que viene siendo un pañuelo O una bufanda manta de estas, ¿no? Sí, bufanda manta Mirad el estampado que chulo es Bueno, a mí me parece chulísimo, la verdad En tonos marrones, azules y berenjena Ah, sí, sí, berenjena La verdad es que los colores son preciosos El tacto es lo más de lo más O sea, suavísima Y esto es lana, ¿no? Ya es grande, grande Y luego al final pues son pelufillos Sí, bueno, está chulísimo Esta es muy chula Esta me la regaló mi tía para mi cumpleaños Entonces pues no puedo decir el precio Pero está todavía que la he visto yo en tienda También me la regalaron otra prenda Que, bueno, iba a decir casualmente Pero evidentemente no casual Porque la eligieron para ir con esa bufanda Y es esta falda de aquí Que me parece preciosa Es en marroncito No sé, ¿cómo se mete marrón? ¿Cómo se mete marrón algo? Esto es camel Bueno, esto es lo que te pasa con el camel Pero es camel Sí, es que no sé exactamente el color camel cuál es El camel, pues el del camello El marrón ese medio este Pues es este Marrón amarillo huevo Sí, pues es este Y la telita es como si fuese Bueno, como si fuese no Es de arte Es de arte Tiene cuatro botones No tortuga No es tortuga No sé lo que es Pues unos botones estos que se llaman ahora Así marrones Botón rata Luego tiene aquí unos bolsillitos que son falsos Y la parte de atrás Pues tal que así Es una falda Que no Es entre cintura Y cadera Está ahí Sí, no llega a ser forma de A Porque no se sube de la cintura a cintura Pero tampoco es de cadera Sí, por el ombliguito Me regalaron la talla M Pero la cambié por la talla S Porque la M, la cintura Me bailaba muchísimo Entonces la S Es un pelín cortita Pero no pasa nada Porque esto en invierno Te lo pones con unas medias Entonces realmente Tampoco vas como No me está así como Apretada en plan Pues eso Apretada Pues yo la llevo tan a gusto Y también Y la verdad es que es muy bonita Yo creo que no está en más colores Solo la he visto en este Pero en la tienda Está que la he visto yo todavía Yo os enseño un suéter Que fue un regalito Que la verdad es que estoy encantada Porque me parece Amoroso Es como lo más adorable del mundo Eso es Amoroso Adorable Es en tono verde Pero este está en negro Y está en marrón camel Que también me llamaba la atención Me pica Me pica la nariz Ah pues ya está Ráscate chica Yo no sé que a la mano le gusta Que me rasque Pero es que me pica El caso Que A ver no me gusta Que me rasque Que te rasque No Lo que pasa es que yo No sabes que subimos mucho YouTube Entonces yo Los vídeos Tener que A ver Que se rasque No me parece mal Pero que Que tosan Y echen el pollo A ver chica O chico Ay wait 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 ¿Qué pasa? No sé que me llaman Ah bueno Bueno Es el número como de repartido Yo quería decir Que Chicos Si vais a toser en el vídeo Pues cortalo Que para eso estaréis No tengo que estar yo Tragándome yo Tu moco Que me da un asco Y unas ganas de votar No es que lo digo aquí Aquí lo digo Y estoy sincera Es muy diferente Llama tranquila Tranquila Hola Buenas Es que me acaban de llamar Ahora mismo Hola Ah Muy buenas Dime Muy bien Pues nada Que estamos Es que no sabía que era tu teléfono Bueno El teléfono de allí Es Marce Vale Vale Muy bien Hombre claro Claro que sí Oh Mira que bien Esta misma Es que la hermana aquí No está escuchando Ah que suerte Que guay Que bien Pues muchísimas gracias Es que Es que Marce Hombre Ah bueno Bueno eso sí Es que Que sí que sirvió para algo Ay que bien Hombre es que Ganamos otra cosa ¿No? Otro Halloween Pero hace años Hace tiempo Hace años No sé cuándo fue Pero sí hace dos años por lo menos Ganamos otro Halloween Otro Halloween Estamos nosotras Muy puestas en el tema disfaces Venga Igualmente Hasta luego Bueno chicos A ver Estamos encantadas No sé si habéis visto Nuestras historias Esto es un paréntesis Otro paréntesis Aparte del pollo Este paréntesis también es importante Y es que En las stories Que si no lo seguís Somos Arroba canal B En Instagram El otro día fuimos Al gimnasio Disfrazadas de Halloween Porque era la clase de Zumba Que había quien disfrazada Y no había nadie Y no había nadie No 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 Prácticamente nadie Había Estábamos nosotras Y había una chica Que se había hecho Como efectos especiales En la mano Fin Pero resulta Que esta semana Es toda la semana de Halloween Entonces hay Distintas clases En las que hay quien disfrazada Entonces nosotras Nada más que fuimos A la clase de Zumba Disfrazada Porque la otra clase Pues no vamos Entonces entre todos Los disfraces de todas Las clases Incluidas por la mañana Hemos ganado Nos acaba ya para el chico Que es que Marce Muchas gracias Hemos ganado El premio Mejor disfraz de Halloween 2018 Vamos Así que por lo menos Si no es para algo Tenemos un descuento En las botas de gimnasio Iba a decir Que a nosotras No hay que disfrazarnos Pero no Yo te arrastro No hay que disfrazarnos No hay que disfrazarnos Ah pues ahora ya te callas la boquita Ah pues venga Fuera paréntesis ¿Qué hago? ¿Empiezo? No Bueno pues venga Sigue con el vaquero ¿Qué estaba diciendo? Ah que me estaba rascando Ah Perdón Vale Es un jersey Pero tipo polo Por lo que es el cuellecito Y es muy corto Yo tengo la S Y me queda ajustado Y corto Pero para todos los vaqueros altos Que tengo me viene de lujo Aparte este con el color azul de vaquero Y con el color negro también de vaquero Espectacular Sí Queda tanto bien con vaquero Como con negro Maravilloso Me encanta Guau Mirad Pelito, pelito Así se ve ya No pone el precio Ah no pone el precio Es un regalo Es un regalo Os vamos a enseñar ahora un vestido Que sí que yo creo que es como Lo más atrevido del vídeo Guau ¿No? ¿Cómo lo ves tú? No es súper atrevido Lo que pasa que el estampado y tal O sea así bueno Sí, atrevido A ver Es un vestido que es como Liarte una manta Y salir a la calle Es súper caliente Súper gordito Y te la manta Es como una manta Ah vale Sí, que la tela es así gordita Sí A ver si podéis ver la tela Es gordita gordita Pero gordita esta Que no pica porque no pica Pero podría picar perfectamente Es de pues pata de gallo Yo creo que se llama esto De manga larga Yo creo que justo por la No se me queda larga larga No, no se me queda larga Es tres cuartos Manga tres cuartos Un pelín más larga quizás Tiene tres botones aquí también En marroncito Así como de abuela Y no tiene cuello O sea tiene el cuello así redondito Normal Y es largo, largo, largo Se entalla un poquito en la cintura Y tiene por delante Una raja Una raja Pero ya cuando ha pasado Los muslos Por la rodilla Por la rodilla Por la rodilla Por la rodilla Y queda un poquito por encima Del tobillo Lo vais a poder ver en el clip Que se ve bastante bien Y bueno no tiene hombreras Pero como la tela es tan gordita Hace efecto de armado ¿Verdad? Y tiene una cremallera En la parte de atrás Pues así a media espalda Más o menos Hasta arriba del todo No tiene tampoco escote En la espalda Y pues me parece súper guay Es entre monja Vieja Pero a mí es que me gusta Bueno me gusta todo eso Está muy guay Porque a mi hermana Le gusta combinarlo Esto ahora Le ha dado por ir Elegante, guay, rara Por encima Y pones unos bambos Pero bambos, bambos O sea zapatilla de deporte Sí, sí Y entonces ese rollo Que ella ha querido captar Yo me siento guay No sé exactamente Cómo voy No sé si se entiende Pero a mí me gusta mucho ese estilo Os enseño ahora esta camisa Que es de una tela muy suave No es tela camisa Es una tela que no estira Es como una especie de entrelilo Sí, pero es más suave Y más calentito Sí, sí Es muy altito Una tela no sabemos cuál es No sabemos cuál es No sabemos La talla es la talla S Porque esto es anchito La verdad es bastante ancha Como vais a estar Es bastante ancha Como vais a ver en el vídeo Tiene aquí como un fruncido en la manga Es guay Es muy guay Y a mí lo que más me gusta Es el escote Claro, a mí también Con un top lencero Un bralete se llama Sí, un sujetador De pico así también Sí, sí Queda bonito Si te ve un poquito negro Queda muy bonito Y el cuello me gusta Lleva sus botones por delante Por detrás Es así como un poco ¿Ves? Como que se mete Sí, a ver Es un poco Tiene un poco de forma Es como un colpiño de huertana De aquí de Murcia Sí Pero no se me queda justo ajustado Es anchito Es la S Y yo me aseguré Que siendo la S El escote bajaba bastante Porque yo quería Justamente eso Que se me viese como el externo La tela es muy suavita Y yo lo que hago Es metérmela así Dentro de un pantalón Una partecita O algo así Esto con vaquero Con negro Queda también genial Me gusta sobre todo con negro 22 euros o sí me costó Esta es que la he treinado ya mucho Os vamos a enseñar también ahora un conjunto Que también A ver Mi hermana dice que parece un pelele Que parece que llevo un pelele Y que soy un bebé Yo si eso lo entendéis vosotros Yo no lo termino de entender Sí, porque va apretadita por todos lados O sea, lleva como una malla Típica así de bebé Que se lo pone ahí Y lo rellena así Qué bonito Y una camiseta ajustada Entonces Es como un conjunto A mí me recuerda a un bebé Los bebés llevan conjunticos iguales Pues a mí me recuerda a un bebé Pero escúchame Nada de las dos Ninguna de las dos piezas Se me ajusta repegado Porque no es repegado Hombre No No es licra de decir Se me pega Pero no es nada tan ancho Ah, no, no Son unas mallas Y una camiseta ajustada Sí Pero es una telita Como de Puntito lanoso Puntito lanoso Mira Es esta de aquí Esta es la parte de arriba El cuello Es un cuello Chimenea, tortuga Yo no sé qué cuello es este Porque yo los cuellos No me los sé tampoco La verdad Pero veis Sube así un poquito Y entonces tiene No son brillantitos Son tachuelas Son tachuelas en plateado Pero brillan un poquito Tienen forma así de cuadrado Y pues nada La manga es larga Es como un ejercicio de punto Pero es la tela La tela estira un montón Y entonces es como Las típicas mallitas esas Que ves tú Muy muy pequeñas Que son para los bebés Y entonces Ellos las rellenan Es que no se explican Yo, lo siento A mí me recuerda a un bebé Pero que me gusta mucho Sí Sí, ahora que sí El top es Es un poco croc No es mucho mucho Pero sí que me llega por la cintura Pero lo que dice hermana De la parte de abajo Me llega también por la cintura Entonces Si no levanto los brazos O me muevo Parece que es todo seguido Entonces cuando mi hermana dice Que parece que hay un pelele No es que es así Este como hemos dicho Es el top A mí me encanta Y es pues el típico jersey de punto Finito de Zara Así que es jersey de punto Y las mallas Y las llevo Puestas aquí Entonces Estas mallas son idénticas Todo igual Parece que llevo como Una composición entera Pero no Y pues yo me las subo Un poquito para que se me dan Los tobillos No tiene Al final No tiene Para engancharse Vale Es así Y entonces a ver No son ajustadas Mira me salen arrugas A ver Que no me da eso Sí pero ya Bueno La sensación es ajustada Pero no te aprieta Las mollas ¿Sabes? Entonces claro No vas como apretada Vas suelticilla Vas como un chándal glam Wow Ni wow ni leches Wow Entonces pues eso Me gusta tanto Para llevarlo a conjunto Como para llevarlo por separado Este top con un pantanocito negro alto Se queda También maravilloso Y esto Por lo de abajo Con una sudadera así ancha O un jersey oversize También es guay Pues sí Ahora ya está Conjunto a mí me encanta Me encantan los conjuntos Como podéis ver Yo voy a enseñar Estoy enseñando las cosas más normales Eso es así Las más básicas Básicos Este pantaloncito negro Que es un pantalón alto Pero es un poco raro No es O sea la forma es rara A ver Yo me A ver Yo A ver Esto lo llamo La explicación la de ella Porque es suyo Como vemos Pero que es una bermuda O sea yo esto lo compré Pensando en que son unas bermudas Ahora se van las bermudas Pero una bermuda No es un poco más largo Esto es un pantalón corto A ver Es un poco más largo Pero no es tanto Es que a ver Mis pantalones cortos de verano Ya son más Son muy cortos Y este lo quería Para en plan otoño Que bueno En el otoño se me ha mezclado Por el invierno Ahora llego aquí limpiando de golpe De un día para otro Pero es muy chulo Y es larguito Es muy alto Me está grande Pero me gusta que me esté ancho Para ponerme un cinturón ajustado Con alguna camisa Sí Y como la pierna no se ajusta A mi pierna Me gusta para ponérmelo Con las botas altas Esas que me compré Que os enseñé en otro vídeo Es un nada Lleva cremallera Botón y fin Este está un poco viejo ya Pero creo que lo podéis encontrar Pero no viejo no Está en la tienda que lo he visto yo Sí que está todavía Pero que a lo mejor Hace que me lo compré Un mes y medio Pero esta es la tienda Que lo hemos visto Si no no lo enseñaríamos Y esto pues lo puedes subir O lo puedes bajar Yo lo subo Para que esté un poco más corto Pero vamos Os enseñamos ahora Una camisa Que la compré Cuando me compré La bermuda esa vaquera Es una camisa muy larga Pero me gusta meter La parte de adelante Un poquito por dentro Siempre Eso siempre lo hacemos Esta es La tela Pues como lino ¿No? ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, sí No, no, no Sí, sí Sí, sí Lo he pensado que no Pero sí, es lino La tela de camisa A mí eso se me lo trucuta el pelo Y a mí eso no me gusta Y además es muy frío Es muy frío Entonces esto Es más gustos Sí, te puedes ponerle un jersey encima Oversize Está muy bien El cuello pues es de camisa Y luego tiene estos botones aquí Que te permite abrirlos Y enseñar también Un top si tienes de encaje debajo O algo así O el externo Como hago yo Y entonces pues nada Tiene aquí dos bolsillos en el pecho La manga pues es así un poco caída Normal y corriente Que yo ni me la remango ni nada Me la ato Y me llega así por encima del puño Y me gusta un montón Y pues veis Es larguita Larguita por delante Y más larguita por detrás Y tiene dos rajitas a los lados Yo la veo muy guay La veo muy guay Para ir así con un look un poco de arrastrada Con pantalones negros Con vaqueros así un poco enterquecidos No sé si sabéis esa palabra cual es Pero bueno es cuando es negro Ya no es negro A mí me da rabia Las cosas enterquecidas me dan rabia Pero me gusta que sean Si son negras son negras A mí es que el gris Pero el interquecido a mí me gusta Porque es como Ay Pasaba por aquí Pasaba por aquí Y lo tienes viejo No me gusta el interquecido Bueno o sea eso sí Parece un poco viejo Otro conjunto que os enseñamos Es uno que lo tendréis visto Más que visto y revisto Un body de una tela Que a mí esto lo siento Pero yo esto lo veo incomodísimo Porque no estira absolutamente nada No pero es la talla M Y la talla M no nos aprieta Ya Pero bueno No es una tela muy cómoda No es una tela que estire No es una tela ¿Sabéis? Si esto estaría a lo mejor El apartado de incomodidades Si esto está en el apartado de incomodidades El pecho La parte de adelante de aquí Es bombacho Es así como caído Y la parte de aquí abajo Que hace un corte Esto es el body Que se engancha Y esto sí que estira Es de líquida La parte está de líquida Normal y corriente Y lo bueno es que no tiene costuras Y que si te pones un pantalón Como el pantalón a juego de este body No se te va a marcar El borde del body Porque está claro Si te parte el culo en dos Ya va y vámonos La verdad es que el body este Está en un montonazo de estampados Ahora este es como el más antiguo Han sacado ahora uno Que es prácticamente igual de cadenas Pero sin los medallones Solamente con cadenas Pero es prácticamente igual Y también hay de serpiente Está en la sección Esta es de woman Pero está también en trafa Hay un montonazo De este estilo Con el mismo escote Y no necesariamente se te ve Los pechos Porque es así como tonto Así tonto No se ve mucho Según como te lo coloques tú Y va conjunto de una malla Que a mí la malla Me gusta bastante más que el body Es exactamente igual Una malla Que estira mucho Esta es la talla S Porque estiran un montón Y la verdad es que Estas no se le va al dibujo Que hay algunas mallas Que las estiran mucho Y se ponen blancas Estas no Entonces pues Como son muy cómodas Y es que las de las No es algodón No O sea no es el algodón típico Es como el ligra El ligra pero efectivamente Es que no se No se transparenta nada Son altas Estas valían unos 17 euros Más o menos Y hay también un montón De estampados Esta también la de las cadenas Sin los medallones Estar sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y por último Os enseñamos unos pendientes Mi hermana tiene otro Pero se le ha olvidado en casa Y son preciosos Pesan un huevo y medio Como los que os voy a enseñar yo ahora Pesan un montón Y eso es un poco Lastre Porque yo los llevé Para una boda Y al final de la boda Es que me los tenía que quitar Me encantan Me fascinan Pero es para ponértelo En una cosa muy puntual Porque es que No los puedo llevar Pero te hacen una cara Son preciosos Por eso me los compré Pero Agüita Pero pasa con esos Y yo prácticamente Con todos los que tengo de Zara Que no me compro de Zara Sobre todo por lo mismo Porque me pesan un montón Al rato me los tengo que quitar Y es que no los llevo cómodos Entonces pues yo no sé Yo los que me compré Hace un montón de tiempo Pero que siguen en tiendas Son esos de aquí Son de Como un estampado de serpiente En el centro Y dorados Lleva el doble cierre Este Que va A ver si se ve aquí El mío igual Lleva el palito Para la tuerca Y luego Esto de aquí Que es lo que se sube Y lo cierra del todo Y te sujeta un poco más Los míos también llevan ese cierre Pero vamos Igualmente Esto es La muerte Es que no sé Porque no se hacen De un material tan 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 pesado Claro que lo hagan huecos Que no pese tanto No sé Así les le bajas 5 euros de precio Y lo hacen de material más malo Y punto Pues estaría genial Porque son No son baratos Que esto a lo mejor está entre 10 y 12 euros En los tuyos 15 Y Y No Pero bueno Quedan muy chulos Son guay Sobre todo así Me gusta pal el pelo Así llevarlo suelto Aunque con cuero también quedan guay Pero es eso Que vas un rato Y yo si todo está todo el día afuera A la mitad del día Ya lo llevo al bolso Pues nada más Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Esperamos que os hayan gustado mucho Las cositas que hemos comprado Y que si Yo siempre lo digo Pero si tenéis algo De Zara Que penséis Que tenemos que tener Porque ya conocéis un poco nuestros gustos Pues Nos lo podéis decir Por aquí abajo Oye hay un conjunto Y ya nosotras pues mira Ya vemos lo que hacemos Ya lo vemos Pues nada Si no os habéis suscrito Podéis suscribiros en el botón que pone Suscribirse Que es de color rojo Es gratuito Activar la campanita Para que os lleguen las notificaciones Cuando el canal ve Sube vídeos Todos los domingos Efectivamente Y ya está Que nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!